Hola a todos jóvenes, el día de hoy nos encontramos con el arquitecto Francisco Cadena de FC Arquitectos. ¿Dónde estamos arquitecto? Muy buen día. ¿Qué tal arquitecto? Buenos días, muchas gracias por venir aquí a San Luis Potosí a conocer una de nuestras obras. Actualmente nos encontramos en la ciudad de San Luis Potosí. Este es un municipio que está un poco a las afueras de la ciudad, que se llama Mezquitik. Estamos aproximadamente a 20 minutos y este fraccionamiento se llama Forja Real. ¿Forja Real? Forja Real. Excelente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir. Primero que nada, ¿qué dimensiones tiene el terreno? Vemos que es una esquina, ¿verdad? Sí, correcto. Ahorita vamos a ver esta primera casa que es una esquina. Tiene una medida de 132 metros cuadrados. Tenemos un frente de 8 metros por 18 metros de fondo. Pero lo que sucede en este terreno es que tenemos los 8 metros de frente en la parte de adelante y como estamos en una esquina se empieza a abrir un poco y tenemos 8 metros 80 aproximadamente en la parte de atrás. Esto nos da 132 metros cuadrados aproximados. Excelente. ¿Y restricciones? ¿Cuáles son? Restricciones muy pocas. Realmente en cuanto al fraccionamiento y en este municipio las restricciones son muy pocas. Las únicas que nos manejan es las típicas que se manejan en el municipio, que son 70% de CUS. El CUS es un aproximado como de 1.5. Fuera de eso, restricciones tenemos muy pocas. ¿No tenemos ni retiro frontal, posterior, lateral, nada? No, realmente no. En estos no. Creo que sí nos pedían un metro cincuenta aproximadamente en la parte de atrás y solamente. Excelente. Pues cuando pasa eso se puede aprovechar realmente el terreno completamente, ¿verdad? Exactamente. Cosas que no se van a poder hacer en otros lugares. Aquí sí se pueden. Exactamente. ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada? Mira, esta casa es una casa que quisimos manejar como un concepto muy típico campestre con acabados muy, vamos a decir, muy acogedores, muy cálidos. Estamos manejando tonos blancos y tonos terrosos, por lo cual tenemos aplanados finos con pintura blanca. Tenemos la piedra galarza que se va a manejar al interior y al exterior de la casa. Y también contamos con unos aplanados que contrastamos con una piedra de color gris Oxford. Excelente. ¿Y una o una jardinera? Y una jardinera en la recámara principal. Ahorita que pasemos vamos a conocer esa zona. Esta de aquí, la ventana que tenemos en la fachada principal, es la recámara principal. Y quisimos darle también una vista importante para cuando estés en la parte interior, así como en el exterior, que tengas una jardinera ahí como vista. Le da mucha elegancia, ¿verdad? Energía a la fachada. Exactamente. Me gusta que los dos carros quedan completamente techados. Tenemos un acceso independiente. Me imagino que es la cocina, esa ventana que se ve por ahí. Exactamente. A la izquierda tenemos la ventana de la cocina. Tenemos este acceso de servicio. Tuvimos la oportunidad en esta casa, que es una casa de esquina, hacer dos accesos. Un acceso más de diario, que es para las personas que viven aquí. Y también tenemos un acceso lateral, que es para las visitas. Y que definir, por ejemplo, tenemos este volumen gris, que nos dice en un principio que es la escalera. Y entonces empezamos a hacer un juego de volúmenes de prismas, que se van intersectando unos con otros. Por ejemplo, este gris que tenemos, que es la escalera, como te comentaba. De repente se intersecta con este volumen blanco, que es la recámara principal. Y a la vez, este descansa sobre un muro de piedra natural. Y nos da un juego interesante en la fachada. Tampoco se trata de hacer volúmenes por hacer volúmenes para crear fachada. Sino que los mismos espacios que nos están generando al interior, se puedan expresar en el exterior. La orientación tenemos en la fachada principal. Tenemos norte. Tenemos el este del lado derecho. Tenemos poniente en esta otra fachada, que es la fachada lateral, que es la del acceso. Y tenemos sur por la parte de atrás. Ah, pues está perfecta la orientación, ¿no? Perfecta, sí. En la fachada principal, pues con la ventana norte, tienes mucha oportunidad de dejar la ventana abierta, de dejarlo sin cortinas. Y, ¿qué hicimos en la fachada lateral, que es fachada poniente? No abrimos ventanas. La única ventana que abrimos es la del baño de la parte superior. Y tenemos el acceso principal también por este lado, con un escalonamiento que, por la misma pendiente que tiene el terreno, nos hace generar este escalonamiento. No les había comentado, esta casa fue diseñada para... No tuvo un cliente en particular, es más bien para una desarrolladora, para Grupo Hanme. Ellos me solicitaron esta casa, en la cual tenía un programa muy básico, que son sala, comedor, cocina, con dos recámaras y un baño que comparten estas dos recámaras. Tenemos un vestidor y una recámara principal con su propio baño también. Y en la parte superior tenemos al área de servicios y un roof garden. Muy bien, pues vamos a ingresar. Claro que sí. El terreno dices que iba bajando, ¿verdad? Va bajando, tiene aproximadamente como 60, 70 centímetros de pendiente desde esta esquina. Y por eso se tuvo que resolver el acceso principal con unos cuatro escalones. Y también aprovechamos para poner unas jardineras en esta fachada para que te den la bienvenida a la casa. Adelante, jóvenes. Pásenle. Vamos a conocer. Nos recibe este espacio, este muro de la misma galarza. Exactamente. Lo que nos gusta es tampoco tener un muestrario de acabados en nuestras casas, sino que si estás utilizando un acabado en la parte exterior, repetirlo en el área interior. Si se fijan, también estamos manejando los mismos tonos, blancos, grises, piedra galarza y madera, que es lo que nos gusta que si en el exterior tienes un lenguaje, también tenerlo en el interior. Sí, aquí te recibe, accedes, te recibe este muro bajo, que te puede servir de día a día muy fácil para colocar las llaves, para tener un jarrón con flores y que desde un principio ya te sientas dentro del espacio general, pero aún así tienes un límite físico, el que todavía no estás dentro de la sala o dentro del comedor, pero ya estás en el mismo espacio. Esto queríamos lograr para que independientemente de que es un mismo espacio, cocina, sala, comedor, acceso, tuviera estos límites un poco físicos, para que te sientas en uno o en otro espacio. No que entres a la sala o entres a la casa y ya estás en la sala chocando con el sillón, sino que tengas una especie de vestíbulo, el cual te recibe con un muro de contraste, en el cual puedas poner arte, un cuadro, etc. Me gusta y además es amplio, ¿verdad? Fíjense la distancia que hay entre el escalón y el muro, es más de un metro veinte. Es un metro veinte, exactamente. Las medidas que manejamos es un metro veinte en acceso principal, un metro veinte también las escaleras, un metro veinte en este tipo de accesos, un metro veinte en este pasillo también, y es para que toda la casa tenga un mismo lenguaje, que tenga, se sienta que, pues básicamente, pues sí que... Las calles de la casa... Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Que son las calles, literal, ¿verdad? Es el flujo. Exactamente, y es muy natural el flujo. Tú accedes por la puerta principal, tienes un límite visual aquí, un límite físico, que si tú eres un invitado, automáticamente vas a venir hacia la sala o hacia el comedor. Si tú entras por la puerta de acceso lateral, vamos a decir el de las cocheras, puedes acceder muy fácil hacia la cocina y llegar con el súper, etcétera. Y también ponemos el baño debajo de la escalera para que también esté en un espacio vestibulado y no lo tengas tan enseguida del espacio público. Excelente. Vamos a conocer rápidamente el baño debajo de la escalera. ¿Cómo se resolvió? Sí, pues realmente las escaleras, como te comentaba, tienen un espacio de 1,20, entonces al interior tenemos un espacio de 1,20. Lo resolvemos con una barra lateral de... No recuerdo, creo que es granito, no recuerdo cuál. Mármol, mármol. O mármol. Y es una barra de 30, 35 centímetros que va a lo largo, que nos lo hace ver de una manera muy atractiva. Y tenemos de frente el excusado, que no es lo recomendable poner el excusado de frente a la puerta, pero a fin de cuentas está en un espacio vestibulado, que es muy difícil que te vean si alguien abre la puerta. Y este es mi remate cuando yo llego de mi coche. Mi remate es el verde. Eso está genial. Exactamente. Accedes y, como te comento, ya te sientes en parte de toda la casa, pero no quiere decir que ya estés en todo el espacio al mismo tiempo, sino te vas distribuyendo, accedes, tienes remates visuales verdes y al mismo tiempo le da mucha calidez a la casa, mucha vida, mucha luz, etc. Le gustaron mucho las plantas al espacio. Esta medida es patrocinada por nuestros amigos de Bosch. 808. 808, por ahí. Por ahí, 8 metros y aproximadamente por 4.20. Y creo que es una medida que nos funciona muy bien, porque te cabe perfectamente de este lado, puede ser un sillón en L o dos piezas de sillón y un tercer sillón de este lado. Y esta misma circulación nos separa lo que es sala de comedor, al igual que este muro bajo. En este muro bajo podemos recargar un sillón perfectamente y no nos va a obstruir la vista en ningún punto. Y de este lado nos cabe perfectamente el comedor. Y aquí, ¿qué sucede con el comedor? Que todavía queda un poco más amplio. Puedes poner desde un comedor rectangular, un comedor redondo, cuadrado, lo que sea. Porque también nos remetemos un poco para acá para que puedas poner, en dado caso, si es necesario, unos bancos de desayunador, unos bancos que sea para el área social, si tienes invitados, etc. Queda muy bien. Acabo de revisar la medida. 3.80. 3.80 libres. Ah, perfecto. Tenemos en ese muro. Y fíjense qué amplio se siente. Exacto. Para darnos una idea también que no necesariamente tiene que ser el 4 cerrado. Exactamente. Ya 3.80 está buenísimo. Exactamente. 3.80 por 8 metros, que es lo que comentábamos, y fácilmente te puede encaber una sala de 3 piezas, un comedor de 6, 8 personas, y te cabe perfectamente. Y es que también la cocina queda muy, muy amplia. ¿Cuánto tiene de medida del largo? Fíjate, pareciera más, pero son 3.50. 3.50. Pero fíjate, ya 3.50 está genial, ¿eh? Exactamente. Se ve muy bien. Se ve muy amplia por esta grande barra de trabajo que nos funciona el día a día, pues, como dice el nombre, para estar trabajando, pero también para una barra social en la cual estés, vamos a decir que estás comiendo de este lado, estar pasando los alimentos para acá, y tienes un área muy grande de trabajo, y ya estamos contando con los servicios que requiere una cocina, que es un refrigerador, una pequeña alacena, una tarja, una estufa. En la parte superior tenemos más guardado y el espacio para el microondas. Entonces, toda la demás barra te queda para poner electrodomésticos, trabajo, etcétera. Buenísimo. La barra es de granito, un granito acabado leather, acabado piel. Leather, este granito se llama Aqualux. Ok. Pues quedó muy amplia la planta baja. Sí, la finalidad de esta casa era que fuera una casa que se sintiera acogedora, cálida, a la hora de escoger esos materiales. Por eso encontramos colores blancos, grises, claros, beiges, la madera en un tono muy neutro, que es muy cálido también, y pues... Soclos de madera. Soclos de madera, que también le ayuda para el tema de calidez. De calidez. El piso, ¿qué formato tenemos? Marcas, si se puede. Claro, el piso es Vitromex, en formato 50 por 100 centímetros. El modelo es San Gabriel, color beige. Excelente. ¿Y el precio? El precio, fíjate que cuando lo compramos está bien barato, aproximadamente como 250 pesos el metro cuadrado. Ah. Y es muy atractivo porque no es el típico piso de 60 por 60. Aquí le das un formato un poquito más amplio, que es 50 por un metro, y con ese simple hecho de ampliarlo un poco más, ya te hace un piso un poco más atractivo. Ah, hay un detalle que no había notado, que era lo que decías de la compresión, de cuando entras por la puerta. Ah, claro. Luego se extiende la doble altura. Exactamente. Tenemos esta doble altura, que igual nos está ayudando a generar muchísima luz, aquí en esta planta baja. Tenemos el volado en la parte de afuera, nos comprime, y a la hora de acceder, generamos esta doble altura, en la cual nos ayuda también a iluminar la planta alta, y pues sí nos da mucha luz a la casa, y el mismo volumen gris lo intersectamos hacia el interior, y pintamos igual este muro de color gris para que tenga esa misma sensación. Ah, y fíjense, el filtro, ¿verdad? La celosía para el poniente. Exactamente. Esta fachada es poniente. Ahorita que estamos en la mañana, no se va a generar tanto rayo de luz, aunque sí se está generando muy tenue, pero por las tardes, aquí, que es un poco más intenso el sol, las sombras se proyectan mucho más, pero al igual nos ayuda mucho este filtro, esta celosía, para que tampoco se vuelva un espacio muy caliente. Excelente. Una pregunta, ¿cómo hacen el cajillo para la tira de led? Porque no es un plafón de tabla roca. No, no es un plafón de tabla roca, pero a la hora de colar la losa, antes de que sea el colado, se coloca una manguera ahogada, entonces a la hora de que se desimbra, puedes retirar esa manguera, y ya te queda ese cajillo. Ok. Y luego ya también con el yeso, ya lo rematas bien. Escalera de 1.20, que eso está... Escalera 1.20. Ajá. Interior tenemos altura 2.60, tenemos losas de 25 centímetros, esto quiere decir que con 16 escalones, logramos de una manera muy cómoda, acceder a la siguiente planta. Son escalones de aproximadamente peralte, poquito menos de 18 centímetros, traen 17.80 aproximadamente. Pero se siente muy bien, ¿verdad? Estamos bien. Exactamente. Ok. Aquí llegamos y nos recibe el hall de TV, un hall de TV con medidas de 2.80, y nos recibe también con un pequeño domo al fondo, y decidimos contrastar este muro con otra pintura, justo para evidenciar que estamos teniendo un domo ahí, y puedas colocar un cuadro, que sea un muro de remate muy interesante, cada vez que estés subiendo o bajando por esta escalera. ¿Y qué dimensión tiene? Tiene 2.80. Ok. Aproximadamente. 2.90, sí. 2.90. Es que se siente amplio. Exactamente. Y en este sentido, pues traerá unos 5 metros aproximados, si lo proyectamos hacia la escalera. Si es en este sentido, vamos a traer 3.20 más o menos en este otro sentido. Ok. Queda muy bien. Aquí puedes hacer una gran estancia de TV, de trabajo. Exacto. Y entonces nos llevamos a la recámara principal. Claro. Y dos habitaciones. De este lado tenemos recámara principal, de este lado tenemos las dos recámaras secundarias, que comparten un baño, que también se pudo, como es una casa de venta, teníamos dos maneras de resolverlo, o hacer un segundo baño, pero perderíamos la doble altura. Entonces también es cuestión de gustos. En esta la quisimos hacer, con ese punto atractivo que tuviera la doble altura, que le gusta mucho a la gente. Sí les gustó a los propietarios, porque la casa ya se vendió. Y la casa ya se vendió, exactamente. Les gustó mucho la casa, comentan que se siente muy amplia, muy iluminada, y pues es básicamente lo que se buscaba. Entonces, ¿no te pusieron peros a que solamente tuviera un baño? No. A las dos compartidas. En ese tipo de cosas, la gente sí buscan las casas luego, pero pues hay casas para todo. Tú cuando buscas una casa, vas a encontrar casas con baños en cada recámara, con baños compartidos. Entonces también se trata, no de hacer lo mismo de la competencia, sino también irnos adaptando, y pues crear productos diferentes, para que en el mercado haya diferentes tipos de casas. Muy bien. Eso es de piso a techo. Bueno, ¿pasamos primero al baño? Claro. Vamos a ver, me llama la atención esto, ¿verdad? Porque parecería que es un baño justo del ancho de la puerta, y no. Exactamente. Medida de estos baños tienen aproximadamente 1.40 de ancho por 2.70 de fondo. Y manejamos contraste en las recámaras, digo, perdón, en las regaderas, con un mármol travertilo, con una jabonera de lado a lado, que lo hace muy atractivo, y también tenemos una ventilación cenital. De 30 centímetros, ¿verdad? De separación. De correcto, de 30 centímetros. Queda bien. Y no nada más es ventilación, sino también, en la parte de arriba lo vamos a ver, tiene una ventana corredice. Excelente. Y fíjense los lavamanos, aquí lo haces un mueble, un poco más sencillo, ¿verdad? Cubierto de qué, de metal. Sí, estas por lo general, esta no sé cómo se resolvió, pero por lo general, se empotran unos perfiles en los muros, y eso hace que nos cargue el lavabo. En este tipo de casas, el cliente decide no ponerle muebles de baño por lo que le puede generar. Cree que no es a lo mejor un tema necesario para que la persona pueda llegar a vivir, y ya los muebles se pueden hacer en algún futuro. Ah, ok, ok, ok. Está pensado para eso. Exactamente. Ah, pisos laminados en las habitaciones. Sí, creemos que los pisos laminados les ayudan mucho a hacer un poco más cálidos las recámaras. También puedes estar descalzo en este, en este tipo de recámaras. Y, pues, es una recámara muy sencilla. Medidas aproximadamente tenemos, 350, por 350 en esta recámara. 366. Ok. Está súper cómodo. Exactamente. Se logra en esta casa, de esta manera, por como se, se amplía la casa un poco, porque va creciendo el terreno, tuvimos oportunidad de crecer un poco más las recámaras. Ok. Pero es regular, o sea, son 90 grados todos los mudos. Ah, correcto, sí, son 90 grados. 366 por 350. No, pues, parece principal. Aquí te cabe una king size, una cama king size sin problema. Exactamente. Tu muy buen closet. Sí, ya entendí por qué les gustó tanto. creo que yo también prefiero tener estas, estas dimensiones de habitación. Exacto. Y un baño. Exactamente. Pues. Y te voy a decir una cosa, con el problema del agua que ya estamos viviendo. Sí. Y que va a seguir creciendo, al rato los baños te los van a cobrar. Exacto. ¿Sabes? Sí. Te van a pagar, como antes, que alguna vez creo que alguien, o no sé dónde lo leí, que pagabas impuestos por baños. Ok. En las casas, hace muchos años. Este, entonces, va a volver a pasar. No. Pero esta, esta recámara quedó súper común. Sí, pues realmente, estas como son casas para venta, es muy difícil saber las personas que lo van a habitar, pero, pues es crear habitaciones funcionales, por si va a haber una cama king size, o queen size, o dos camas individuales. Dos individuales, claro. tenemos closets de melamina, muy sencillos, este, con jaladeras sencillas, lo que sí nos gusta es colocar el fondo para... Ah, ese es un buen detalle. Que te, son pequeños detalles, que te ayuda, y se ven mucho mejor los closets. Sí, eh. Muy sencillos, colgados en ambos lados, con cajones al frente, y entre paños en estos puntos. Y en la parte superior, maleteros. A los fondos también, y en sí, eh, te da, te da diferencia de la competencia, no todos lo hacen. Exactamente. También el banquetón, ¿verdad? Vi que tienes un banquetón también de madera. Exactamente. En melamina. Sí, nos gusta. Es un pequeño detalle. Exacto. Nos gusta colocarlo, porque luego en este tipo de closets tan pequeños, luego no sabes en dónde poner los zapatos. Entonces, eso nos sirve para justo colocar ahí los zapatos, las botas, etcétera. Que no estén directamente en el piso. Exacto. Muy bien. Excelente. Vemos la otra. Claro. Pásenle. Vamos, jóvenes. Son recámaras muy similares, solamente esta recámara se siente un poco más amplia, por el tema que les comentaba, que se amplía un poco la casa para acá, y generamos una volumetría en la fachada, ampliando esta recámara. Ok. Contamos con un poco más de ancho y un poco más de largo. Esta está como por los 3.70, como por los 4 metros en este sentido. 4, claro. Es que está genial. 4.25. Ah, sí. Está genial. Sí. No, se siente muy, muy amplia. 3.73 por 4.20, Hombre, súper. Son recámaras muy similares, solamente esta está un poco más amplia y en funcionalidad son muy similares. Bueno, quédense jóvenes porque ahorita les vamos a compartir el precio, ¿verdad? ¿En cuánto se vendió? Exactamente, claro que sí. Muy bien. Ah, pues muy bien. 260 también de altura, ¿verdad? 260 de altura, exactamente. Igual aquí contamos con la sacasetonada de 25 centímetros y, y sí, con eso, exactamente. Muy bien. ¿Seguimos? Claro. Ahora, si quieren, vamos a la recámara principal. Como les comento también, el atractivo de estas dos recámaras también es que a la hora de salir siempre tienes esta luz natural de este lado que te recibe y siempre sientes muy iluminada la casa. Claro, o sea, en la tarde aquí se van a ver las líneas de luz porque el sol va a estar justo dándonos, ¿verdad? Exactamente. En esta cara. Y luego, por ejemplo, si quieres, tenemos un detalle ahí, por ejemplo, se le puso un ganchito para que se le puso un ganchito, para que si en algún dado momento hay que limpiar ese vidrio, se puede abrir esta rejilla y se puede limpiar el cristal por la parte de afuera. Ah, muy bien. Eso es bien importante, ¿verdad? Que no quede fijo. Exactamente. Ese es un buen dato, Juanes. No dejen fijas sus celosías porque luego los vidrios se ensucian. Y luego ya, si gustan, pasamos a la recámara principal. Igual, manejamos los mismos acabados, no por el hecho de ser una recámara principal que sea diferente a las recámaras, secundarias. Estamos manejando igual piso laminado, muros contrastantes con, con pintura gris. Y esta recámara es un poco más amplia. En este sentido traeremos, estos son como 370, 380, si no me equivoco. 390. 390. Y en este otro sentido como, bueno, tú me dirás. 480. 480. Exactamente. Está súper cómoda. Ah, yo sí vivo aquí, ¿eh? Sí, se siente muy amplia. ¿Cuántos metros cuadrados dijimos que tiene de construcción? De construcción 220. En un terreno de 132 metros cuadrados. Es que, ¿cuánto fue de Cus? De Cus, no hombre, fue menos de 1.5. Fue... ¿Sí? Sí. Porque se construyó, pues, casi todo el terreno dos veces, ¿verdad? Exactamente. Y fíjate, esa ventana norte, vean la luz que es suave, ¿verdad? Exactamente. Tenemos esta ventana norte y que nos ayuda mucho, pues, esta vegetación aquí, que nos ayuda también a, en dado caso de que se sienta mucho calor, nos ayuda a crear otro ambiente aquí en esta parte y también nos da un poco más de privacidad y te vuelve una ventana mucho más atractiva a solamente el hecho de que sea una ventana hacia la fachada y ya. Buenísimo. No, quedó muy bien. Me encanta cómo te da esa protección extra, ¿no? De intimidad, la jardinera. Exactamente. Y, bueno, contamos con un vestidor el cual tiene su lavabo en la parte exterior. Ah, ok. Interesante la atmósfera que te da, ¿verdad? Tener el mismo material en el piso y en los muebles. Exactamente. El mismo tipo de tono. Y son, como son casas de venta, son vestidores muy sencillos, áreas de colgados, entre paños, cajones y un lavabo, también por ser una recámara principal, un lavabo un poco más amplio para, para tener un poco más de espacio. Bien. Este espacio, ¿cuánto medirá? Como un 250. Total. 268 completos por, por 220. Bien. Aproximadamente. Sí, tenemos aproximadamente un metro, un metro diez en espacio entre la barra y nuestro vestidor para, si tú en dado caso necesitas abrir un cajón y una persona a lo mejor está aquí lavándose las manos, pues a lo mejor no se molestan al 100%. Bien. Y un baño en el cual ya tenemos la taza y tenemos la regadera principal y este es un baño que decidimos colocarle mármol a todo por el hecho de que es una recámara principal, pues darle un poquito más de plus. Se ve bien y se tira LED. Exactamente. Son pequeños detalles que hacen que, que se nota que pensaste en el diseño, que no nada más se hizo así al aventón, sino son detalles que nos van ayudando. Y al igual que el baño cuenta con ventilación natural, con una fachada, con una ventana lateral y con su jabonera. Excelente. Y además tienen ese botón como para colocarle regadera de teléfono. Exactamente. Eso es, ¿verdad? En dado caso de que se quiera instalar por una parte, también se puede hacer. Quedó bien. Es muy amplio, jóvenes. Instalaciones para aire acondicionado. Exactamente. También. Ah, ya entendí. O sea, la cama va aquí. La cama va, exactamente. La cama va aquí, volteándose allá. Allá tenemos las instalaciones para la tele en parte superior e inferior. Ajá. Y tenemos apagadores y contactos de cada uno para que en dado caso puedas prender o apagar las luces a la hora que estés acostado también. Ajá. Y ya está, general. Y fíjate, queda bien porque ese muro cabecero trae 3.80. Exactamente. ¿Verdad? 3.80 porque la recámara mide 4.80, más o menos. Entonces traes como 90 de puerta y sí, como 3.70 de muro. Exacto. Cabe perfecto la quinsalz. Cabe perfecto y aún así este espacio no es como que te afecte porque es una circulación natural, es una circulación que a la hora que accedes tienes de remate la ventana, la vegetación y no te impide el estar recorriendo la cama para acceder al baño o a tu vestidor. Si no tienes una circulación muy franca en toda la casa. Otra vez los flujos. Exactamente. Muy bien. Ah, quedó. Ya, ya la entendí, ya la entendí. Sí, porque estaba buscando las salidas de TV en ese muro. Ah, ok. ¿Verdad? Como si la cama estuviera aquí atrás de mí, pero no. Sí, fíjate que... La pensaste al revés. Exactamente. Fíjate que creo que es mucho más recomendable siempre que el sentido de la cama sea perpendicular. Bueno, vamos a decir que el acomodo de la cama en el otro sentido perpendicularmente sea más corto que en el otro sentido. No te sirve tanto generar un... Por decirlo en este sentido colocar la cama aquí porque todo ese espacio de circulación se pierde, no te sirve para nada. Ya. Y en este otro sentido pues realmente tienes la cama, tienes una pequeña circulación y tu mueble de TV y en el otro sentido no te serviría de nada. Excelente. Muy bien, muy bien. Quedó súper cómodo y la ventana, fíjate, no tiene que ser tan grande, ¿verdad? Exactamente. La luz cálida o suave. Exacto. Luego sucede que cuando pones ventanas muy grandes en este tipo de recámaras que estás dando hacia la privada que te pueden estar viendo vecinos, etcétera, pues lo único que vas a hacer es tenerla con cortina todo el tiempo. Entonces, mejor generas una ventana que te genere suficiente luz, suficiente ventilación y también te genere privacidad. Excelente. Siempre decimos que es bien fácil saber qué casa ya está vendida en estos fraccionamientos porque la que ya tiene cortinas. Exactamente. Exacto. La gente, lo primero que llega es a tapar las ventanas. Exacto. Esas ventanas que a veces en las escaleras que dejaban estas ventanotas de piso a techo. Exacto. Lo primero era taparlas. Taparlas porque estás subiendo y bajando y te pueden estar viendo el vecino todo el tiempo. Exacto. Y además tenemos otro regalito, ¿verdad? Tenemos un tercer piso el cual cuenta con una pequeña área de servicio y tenemos un roof garden. Buenísimo. Vamos a conocerlo. Claro. Pasamos. Es la misma escalera, jóvenes, la que te lleva ¿verdad? Hacia el último nivel. Es interesante este juego de los vanos de las escaleras. Exactamente. Es interesante porque de un lado te está llegando, al lado izquierdo te está llegando luz natural por un domo que vamos a ver ahorita y desde el lado derecho te llega hasta como penumbra de una luz artificial. ¿verdad? Exacto. Entre luces azules y luces cálidas, amarillas y luego la luz blanca la del centro. Exacto. Esas son las tres. Exacto. Muy bien. El ancho de la escalera es bueno. Igual 1.20 en la escalera en dado caso de que tenga que subir o bajar alguna persona al mismo tiempo y contamos igual con este domo de 30 centímetros en la parte superior que no es necesario creo yo luego hacer un domo tan grande porque luego lo que hace es que a la hora de las a las 12 a la 1 se vuelve muy caliente este espacio entonces es solamente un detalle que te genera luz natural que si te fijas es suficiente con eso para que nos genere una buena luz en esta escalera. Qué bonita claridad ¿verdad? Exacto. Aquí este encuadre que estamos viendo los planos son muy elegantes y los tonos de la luz Exacto. O sea el blanco se pinta de muchos colores de repente se ve rojizo de repente azul de repente amarillo Exacto. Está buen. Y otra vez te recibe el remate del muro ¿verdad? Exactamente te recibe un muro que es un pequeño vestíbulo que tú tomas la decisión hacia qué espacio quieres ir del lado derecho tenemos una puerta que nos lleva a la azotea de servicio enfrente bueno no topas directamente con la puerta para tener esa seguridad de que si alguien sale o entra por esa puerta no te caigas hacia las escaleras sino que llegues topes y luego ya te empiezas a distribuir tenemos un patio de servicio en esta segunda puerta y un roof garden del lado izquierdo ok entonces el cuarto de lavado es acá es un cuarto de lavado exactamente que es exterior no por el tamaño de la casa vimos que no era necesario crear un cuarto de lavado y aparte un patio detendido sino que fuera un solo espacio que funcionara igual y generamos este pequeño volado que es para tapar el calentador tapar las lavadoras las secadoras etc y tienes este patio de servicio muy amplio para atender ropa etc y de este lado es el domo que tenemos en el cuarto de en el hall de TV del de TV muy bien un detallito nomás para que que tiene una ventana corrediza con mosquitero exactamente y es muy fácil de abrir tú puedes controlar si la quieres que esté ventilando si la quieres que esté cerrada todo el tiempo y que nada más esté iluminando y está muy fácil estarla controlando desde aquí y este cuarto queda amplio es casi del ancho del es el mismo son los mismos ejes que traemos desde el hall de TV o sea son 290 y en este sentido yo creo que es más o menos un cuadrado como por 3 metros aproximadamente y tenemos un volado de un metro aproximadamente para cubrir estos equipos y lo demás ya para para servicio muy bien también generamos este tipo de escalones este tipo de detalles los generamos desde el cálculo estructural tenemos losas de 25 centímetros y se le solicita al calculista que nos haga un cambio de nivel en estos espacios para que no nos ingrese el agua ok entonces en estos espacios se generan losas de 20 centímetros y en estos de 25 centímetros excelente ese es un gran dato jóvenes desde el estructural desde la parte de atrás tenemos una azotea de servicio que a lo mejor no digo no no tiene mucha parte interesante es un área muy amplia pero justo no quisimos crear el roof garden hacia este lado porque teníamos una vista acá hacia la azotea del comercio aunque da una vista muy interesante a la ciudad pero creemos que se nos hacía más atractivo hacer el roof garden hacia adelante y es un área de servicio en donde puedes poner tu calentador en donde en dado caso puedes poner unos paneles solares a futuro etcétera excelente recuerden que ya viene la temporada de lluvias jóvenes así que hay que dar mantenimiento una manita y trabajar bien las pendientes también hacia las bajadas pluviales eso es bien importante revisen sus pendientes suban una manguera ¿verdad? a la azotea exactamente echarla en todos los puntos y ver de qué manera corre el agua y ver dónde se estanca exacto si se guarda el agua un ratito ahí ahí tienes que echarle un poquito más de impermeabilizante exacto para que no no te vaya a quedar y bueno también sus zabaletas ¿verdad? vemos que sí se dejan sus zabaletas en todos los perímetros exacto ¿zabaletas le llaman ustedes? ¿ustedes? chaflán chaflán claro sí ambas ambas ustedes las hacen de misma cemento ¿verdad? sí exactamente las hacen igual y se impermeabilizan tenemos este espacio de roof garden que a lo mejor nos queda un poco más bueno nos queda un poco más activo hacia la fechada principal y bueno lo mejor no es la mejor vista pero bueno esa es la vista hacia la misma privada y su casa club exactamente es una pequeña área el cual rematamos con una jardinera en todo el perímetro y también contamos con un pequeño medio baño para esta zona para en dado caso de que se tengan invitados está súper bien tienes la estructura muy ligera ligera volada sin ningún apoyo este te genera mucha amplitud y está bueno el empotramiento exacto y es el único punto en donde cambiamos el piso para que sea igual un espacio muy acogedor ponemos un cerámico tipo madera que para este tipo de espacios para rooftop roof garden queda muy bien con el blanco y va muy bien también con la vegetación excelente la jardinera así en él quedó muy bien arquitecto ahora sí díganos cuánto costó la casa en cuánto se vendió 3 millones 500 mil un rango por ahí más o menos y el precio de metro con oro de construcción así como la ven la verdad es que salió muy barato rondaba por los 8 mil pesos en serio o sea si ahorita alguien los contacta les pueden dar más o menos ese precio yo creo que ahorita a lo mejor lograr estos acabados que estamos logrando pues 9 mil 9 mil 500 pesos puede ser pero sigue siendo bajo de 10 yo les diría jóvenes llame ya porque ese precio al menos en Guadalajara y en otras partes de México en Querétaro no lo logras ya arquitecto muchísimas gracias esperemos que les lleguen muchos clientes cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar arquitectos y mi nombre es Francisco Cadena y para lo que se les ofrece arquitecto muchísimas gracias seguiremos conociendo más de su arquitectura hasta muy pronto jóvenes espero que hayan disfrutado este video estamos en San Luis Potosí por primera vez grabando obras ajenas yo soy su amigo de la arquitectura aunque otra paredes adelante para los que se quedaron hasta el final de la película jóvenes aquellos necios que no se quieran ir a dormir son las 2 y media de la mañana de este sábado de julio y ustedes están aquí bueno no sé si es de julio pero es sábado es momento jóvenes la tele no se apaga sola a menos que le pongas sleep ¡Suscríbete al canal!